Hoy 5 de mayo se conmemoran 155 años de la batalla de Puebla. Fue un combate liberado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y el segundo imperio francés dirigido por Charles Ferdinand. Durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con fuerzas consideradas como inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al año siguiente, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla, en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa que duró 62 días y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el segundo imperio mexicano. Finalmente, ante la incapacidad de controlar un imperio y después de perder 11.000 hombres, debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año de 1867. El contingente europeo estaba conformado como España, 6.000 hombres, al mando del general Juan Prim, Francia, 3.000 hombres, Reino Unido, 700 marines bajo el comando del Comodoro Dunlop. Para Espacio Guanajuato TV, Juan José Vargas.